Hoy me siento especial Porque estás a mi ladito Y no sé qué pasará, eso ya se verá Se lo dejo al destino Me recorre por dentro un sentimiento Que me dices fruta del momento Porque quizás mañana no estarás Eres todo lo que quiero aunque la gente me diga Que lo nuestro no va a funcionar en la vida Dime si tú también lo sientes porque yo Yo sé que te quiero Aunque todo cambie Porque mañana puede Que estés en otra parte Yo sé que te quiero Y no escucho a nadie Hoy tengo la suerte De poder besarte Yo solo sé que te quiero Te quiero Y si se va a pasear Todo se ve más bonito Y como en un musical En un mundo ideal Donde tú estés conmigo Y que no, que no, que no, que no me diga nada Que ya, que ya, que ya, que ya sé que se acaba Pero quiero vivirlo todo lo que pueda Estaría contigo una vida entera Y es todo lo que quiero Y es todo lo que quiero aunque la gente me diga Que lo nuestro no va a funcionar en la vida Que lo nuestro no va a funcionar en la vida Y es todo lo que tú eres Yo noige Yo sé que te quiero Te quiero, aunque todo cambie Porque mañana puede que estés en otra parte Yo sé que te quiero, y no escucho a nadie Hoy tengo la suerte de poder besarte Yo solo sé que te quiero, te quiero, quiero, quiero Te quiero, te quiero Yo solo sé que te quiero, te quiero, quiero, quiero Te quiero, te quiero Gracias por ver el video